Picaí no surge de la nada, sino que ya había unas bases sentadas, ya toda la proyección que se manifiesta posteriormente a la revolución ya venía gestándose desde antes de la revolución, desde varios años antes de la revolución. Si fuera suficiente correr detrás de un búfalo para vencer el miedo, de todas maneras encuban el búfalo. Soy un idiota. Él venció el miedo a la muerte, pero no pudo soportar el miedo a la vida. Las palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? Para desarrollarnos como sociedad tenemos que ejercer la crítica. Es muy importante operar críticamente sobre la realidad. Pero al mismo tiempo no podemos descuidar que estamos rodeados de enemigos y que por lo tanto tenemos que afirmar nuestra realidad. Es que no tengo brillantina Jocelyn para el pelo, ni pasta de diente Colquay, ni loción imperialista para después de afectar.